Sí, el día jueves se hizo el primer debate en Comisión de Hacienda y Crédito Público y se esperan los tres días para poder ser llevado al seno de la plenaria. Ya para el día miércoles, Dios mediante, se va a realizar el segundo debate de este proyecto de ordenanza como lo es la armonización presupuestal, donde lo que se busca es dar las herramientas al gobierno departamental para que inicie con la ejecución presupuestal de todas las metas que quedaron priorizadas para este año en el plan de desarrollo. Diputada, ¿en cuánto está aforado este presupuesto? Este presupuesto está aforado en 187.380 millones, donde se está viendo reflejado en las metas de los diferentes sectores, como educación, como el sector de vías, el sector de agricultura, el sector de gobierno y como todos los sectores que están priorizados dentro de este plan de desarrollo departamental Arauca Mejor. En los próximos días también estará llegando al seno de la Asamblea Departamental un nuevo proyecto de ordenanza con el Superávit, donde se van a fortalecer estas metas que se presentaron en la armonización y también se van a crear unas nuevas metas que no lograron ser armonizadas o no quedaron con recursos dentro de esta armonización presupuestal. Diputada, ¿con esta armonización ya aprobada en la Asamblea Departamental puede decir que arranca el plan de desarrollo de este gobierno? Por supuesto, ya iniciaría la ejecución presupuestal de las metas del plan de desarrollo ya con los recursos que se tienen, excepto aquellas que requieren la adición del Superávit, que ya también en el transcurso de esta semana se llegaría acá a la Asamblea Departamental para darle los dos debates y esperar la aprobación por parte de los diputados y posteriormente la sanción por parte del señor gobernador. Con este Superávit que llega, ¿prácticamente se mueve ya la economía en un 100%? Sí, totalmente. Ya se inician a hacer las ejecuciones de acuerdo a la priorización que hizo la comunidad en los diferentes municipios, en los sectores y ya iniciaríamos al cumplimiento de estas metas. Hay que resaltar que si bien es cierto, se viene hablando de la dinamización económica de nuestro departamento, pero que no todo depende al 100% de la ejecución del presupuesto del departamento, sino que también entran a jugar un papel muy importante como son otros sectores de la economía que son los principales fuentes de dinamización de este sector en el departamento de Arauca. ¿Y para cuándo se elige el nuevo presidente? ¿Se habla que usted estaría dentro de la baja? Estoy postulando mi nombre para la presidencia de la Asamblea Departamental Estamos esperando que por parte de la directiva se haga el llamado, se convoque para la elección de este nuevo cargo.